Hola amigos de Otaku Press, esta vez tuvimos un episodio muy curioso en Hanyo no Yashahime que nos lleva de nuevo a la nostalgia, seguro ustedes también notaron que la trama es muy similar a la historia de Inuyasha en un pueblo donde también había un malvado yokai gato que devoraba a las personas, así que si quieren conocer más sobre esta y otras curiosidades sigan viendo este vídeo y no se olviden suscribirse al canal de Otaku Press y activar la campanita, ahora sí empecemos. Nuestras tres protagonistas acuden con el comerciante de huesos luego de una misión y sin éxito preguntan sobre la mariposa de los sueños, pero también reciben un nuevo reto y resulta que hay un pueblo donde se rumorea que las personas desaparecen, un yokai podría estar detrás de todo esto y por supuesto la recompensa podría ser bastante jugosa. Para trasladarse usan la bicicleta de Towa lo que nos hace recordar de nuevo los viejos tiempos con Inuyasha y Kagome y luego llegan a este pueblo que está lleno de gatos, los adoran tanto que hasta han descuidado a sus niños, pero estos gatos no son tiernos meninos sino yokai y después de que las chicas acaben con la mayoría se dan cuenta que estos gatos se ocultan en la montaña. Las personas que habían sido encantadas por estos gatos regresan a la normalidad y ellas se van a averiguar qué está ocurriendo. Allí encuentran al monje Juan que resulta ser muy parecido a una celebridad en la era moderna llamada Julián. Nuestras princesas deciden pasar la noche allí porque todo el lugar apesta a demonio aunque Towa es la única que no lo nota y al fingir que estaban descansando los gatos aparecen nuevamente e intentan devorarlas. Fue aquí cuando descubren la verdad y es que este monje había sido poseído por el demonio del gato y además nos cuenta que hace más de 100 años un monje selló los restos de este gato demonio debajo del templo y fue este monje quien hizo un ritual y por su poca experiencia terminó siendo poseído. Mientras tanto los restos de este demonio gato fantasma toman vida de alguna forma nuevamente y ataca a Setsuna y Moroha. Ellas se defienden obviamente pero no pueden hacer mucho porque este gato fantasma se vuelve a recuperar. Luego de eso Towa se da cuenta de que el verdadero monje Juan está todavía vivo pero que sigue poseído por el demonio gato. Setsuna llega a acompañar a su hermanita y al final Towa se niega a matarlo pero después la pulga mioga recuerda a Inuyasha y como su colmillo de acero eliminaba únicamente la parte demoníaca sin dañar al ser humano. Es aquí cuando Towa sorprende a todos al activar su perla y acabar con el demonio sin lastimar al monje Juan. Y con este resumen de la trama principal exploremos ahora las curiosidades y hechos destacados del episodio 6 de Hanjo no Yashahime. La verdad es que el episodio estuvo muy entretenido y eso de retomar una trama anterior me pareció súper genial así que empecemos sobre cómo se conecta Inuyasha con Yashahime en este episodio. Para eso vamos a regresar al manga a los capítulos 393, 394 y 395 del manga. En esta parte en Inuyasha tenemos una historia muy parecida por no decir igualita solo que esta vez no tenemos un monje chico sino una monja muy sospechosa y aquí por cierto aparecen Inuyasha, Kagome, Sango, Miroku, Shippo y además Kirara claro. Cuando ellos pasan la noche en ese templo donde estaba esta monja que les decía Inuyasha ya sabía que algo iba a pasar y que no solo eran rumores de que un demonio se escondía en el templo y cuando supuestamente estaban durmiendo es como comienza el ataque tal cual las gemelas y Moroja propusieron para descubrir justamente a los demonios gato. La monja llega al igual que Juan sorprendida sin saber qué está pasando y cuenta la historia de que el demonio gato fue sellado hace 100 años y que sus restos fueron enterrados allí mismo y al igual que Juan ella también había hecho un ritual y había sido poseída entonces se revela su verdadera identidad como gato demoníaco aunque ya saben que olía a humana. Esa vez fue Kagome quien se dio cuenta que la parte humana de la monja seguía allí y esto fue también lo que vio Towa que coincidentemente con Kagome ambas vivían en la era moderna. Además en este capítulo también vemos la misma pata demoníaca que había controlado a Juan en Yashahime y fue Inuyasha con su tezaiga que logra drenar todo el poder demoníaco y así salvar a la monja así como Towa hizo lo mismo con el monje Juan. A mí la verdad me encantó la referencia y yo creo que hace que los fans antiguos sigamos queriendo tanto a Yashahime como quisimos a Inuyasha y que los nuevos no requieran conocer de la trama original para disfrutar al máximo esta nueva serie. ¿Qué les pareció a ustedes? Recuerden dejar sus opiniones por aquí abajito en la cajita de comentarios. Y pues antes de salir del tema de Inuyasha yo imaginaba que quizás lo tendríamos en este episodio con algún recuerdo pero al menos es la primera vez que lo mencionan y allí mi pronóstico pues no estaba tan lejano y fue la pulga mioga quien mencionó a Inuyasha y a colmillo de acero aunque me dio mucha penita que Moroha la verdad es que no le prestaba mucha atención. En el manga por cierto no vemos a la pulga mioga pero puede ser que estaba escondido ya saben todo cobarde como siempre o en todo caso que después se pudo haber enterado de todo esto. La gran pregunta que seguro se hacen es si se trata de exactamente el mismo mismo demonio y la verdad es que todo indica que sí. Cuando Towa derrota al demonio vimos que la pata demoniaca tenía un corte previo y la verdad no creo estar alucinando ustedes también vayan a dejar sus opiniones por eso podríamos pensar de que se trata del mismo demonio que en esa oportunidad no fue sellado para siempre por la monja del momento. En el manga no nos muestran que la monja haya hecho algo luego de que Inuyasha acabara con el gato demonio. En cambio en Yashahime vimos que ahora sí el monje Juan le da un descanso en paz a este monstruo. Pasemos ahora a otro momento nostálgico que fue cuando Towa maneja su bicicleta Setsuna estaba tan calmada como siempre mientras que Moroha escuchaba música y la cantaba. La verdad es que no he reconocido la canción pero si alguno por allí tiene alguna pista nos la comparte en los comentarios. También me dio muchísima risa las expresiones de las chicas que me hacen acordar a Inuyasha y a Kagome y además vemos esta referencia que al salir por los cielos me hace acordar mucho al equipo Rocket y a Pokémon. Otra cosita es el tema de los demonios gato y en general de los demonios porque Towa no puede oler a los yokai pero el mismo gato reaccionó luego de algunas caricias así que me pregunto si eso fue porque ellas son descendientes de demonios perros o si la rivalidad de gatos y perros también se mantiene con los yokai. En cuanto a la parte más emocionante que fue la pelea vimos como tanto Setsuna y Moroha retan a Towa para que intente acabar con el demonio sin lastimar al monje y luego de la intervención de la pulga mioga sobre colmillo de acero Towa recuerda que le quitaron su poder demoniaco cuando estaba con el Nenokubi y probablemente esto la inspiró a usar su perla arco iris. Así poco a poco vamos descubriendo los poderes que tiene cada una sobre todo el de Towa que no tiene mucha experiencia en esta era. Un datito más que llamó mi atención se relaciona a un comentario de Moroha sobre Towa y es que la pulga mioga se sorprendió del poder de Towa como digna hija de Seishomaru y según la traducción de Crunchyroll luego Moroha dice entonces podría actuar con más frialdad y no me queda 100% claro si Moroha conoce más información o si incluso ha visto a Seishomaru que es ya sabemos alguien frío o si se refiere a que lo que acaba de hacer Towa es algo de una persona fría. Sigo masticándolo todavía así que dejen sus opiniones por aquí abajito y comencemos la discusión si Moroha conoce a su tío Seishomaru o no. Por otro lado se acuerdan que pensábamos en las mil y una formas que Moroha se terminó endeudando pues Towa intentó preguntarle y ella se hizo la loca. Eso me da más curiosidad sobre qué nos está escondiendo Morohita y sigo imaginando que el comerciante fue algo así como su cuidador o maestro al igual que la pulga mioga y pues por allí quizás está la deuda. Y antes que se me escape también vimos que Towa le dijo a su hermana Setsuna que regresará a la era moderna que es un lugar pacífico y le hizo recordar lo que Setsuna vivió en esos pocos días que estuvo por allá. Todavía no sabemos cómo podrían lograr regresar pero ese podría ser el final de la serie de Hanyo no Yashahime, la separación de las gemelas por voluntad propia o si Setsuna quizás se anima a ir a la era moderna. Aún es muy temprano por supuesto para esto pero ya saben que vamos a esperar a las pistas que nos va dejando esta serie. El episodio 7 promete muchísimo también porque probablemente es la primera vez que podríamos escuchar al famoso Kirinmaru. Lo curioso aquí es que los créditos del episodio nos presentan al Seiyu, del profesor de Towa como también la voz de Kirinmaru. Entonces nos preguntamos si es como un antepasado o si es que todo estuvo planeado. También vemos uno de sus ojos verdes y esa marca estilo Seishomaru y de Inono Taisho de Yokai pero además parece que tiene una gran melena más o menos ondulada y también vemos por primera vez aquí a Riku que es el chico que veíamos en el opening y que si es chico al parecer y esta vez descubrimos que es un autodenominado pirata que maneja una especie de jutsu de agua y pues sus ojos también son verdes y su cabello también es rojizo como el nuevo enemigo pero bueno además parece que es Riku quien deja una trampa a Towa que es justamente la que vimos en el episodio 1 y me refiero a cuando Towa estaba detenida y es donde vimos primero a Jotsume y pues ahora también lo hemos visto como adelanto. Por fin retomaremos esa línea argumental y podremos seguir descubriendo los misterios que esconde Hanjo no Yashahime. Antes de acabar recuerden que mi instagram les dejé cómo pueden revisar el manga de Inuyasha desde la aplicación japonesa oficial así que les dejo el enlace en la descripción. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí recuerden suscribirse al canal de Otaku Press, activar la campanita y si desean pueden convertirse en miembros del canal desde un dólar para tener acceso a los vídeos en exclusiva antes de que los publique así como a un boletín de noticias un recorrido por mi colección de Sakura en vivo y mucho mucho más si no pueden colaborar no se preocupen sus likes y sus comentarios ayudan muchísimo así que infinitas gracias a todos por llegar hasta aquí y seguir Otaku Press nos vemos muy pronto